y el otro se va por el otro lado mire, 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 mire adiós hola, hola, jabalís la de jabalís la de jabalís voy a buscar más palos y pescarlo a pescar le voy a pescar jabalís toma, con este palo va con el organismo que quiero hola, jabalís hola, jabalís no va a salir, no te está dando vueltas mire, mire, mire mire, mire mire, mire mire, mire mejor que nos acerquemos a palos mira, 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 ese que se ha tumbado así se tumban los animales míralo, ahí lo tienes así se tumban que vida dura aquí, eh sacando piñones de las piñas no sabía pensaba que venían en bote en el Carrefour y me ha descubierto que vienen de estas cosas ahora vemos dos cables ves que vemos dos cables el cable del otro ahora están los dos cables hola, hola mire, mire, mire mire, mire, mire como levanta ahí la piedrecita lo que hemos visto esta mañana mira, has visto esta mañana hemos visto exactamente eso como habían levantado la tierra lo está haciendo ahora metió la nariz porque ahí delante quiere la nariz y huelen mucho, sabes son capaces de oler muy bien el cable de izquierda se vuelve mucho no lo vemos pero el cable de la derecha está apagado ¿eh? que piedra, eh 5 minutos más 5 minutos más ya no muchos más, vamos a estar muchos más pero los vamos a pasar ya bajando, caminando, eh por el camino que curioso que tengo un Android y marque más la hora en ese vídeo